Saber amigos Que no es tan grave lo mío Saber amigo Que casi estoy agradecido Y no es el cuento Que quien quiere se consuela En este momento y a pesar de todo Me siento feliz Saber amigo Que no es tan grave lo nuestro De todos los sentidos La vista no es nuestro fuerte Y no es el cuento Que quien quiere se consuela Con el alma nos vemos Con el corazón Te vemos sin verte Somos los reyes del tacto Y los olores Sabemos como te encuentras Por tu tono de voz Y contando pasos Somos los mejores Nuestros sueños son entre mi color Somos como tú y como aquel Tal vez no podamos ver Pero estamos vivos Porque nuestra imaginación Es un carrusel De un color divino No debes entristecer No hagas como aquel No te corte ni un pelo Al pan se le llama pan Al vino, vino Al tiego, tiego Somos como tú y como aquel Somos como tú y como aquel Tal vez no podamos ver Pero estamos vivos Porque nuestra imaginación Es un carrusel De un color divino No debes entristecer No debes entristecer No hagas como aquel No te corte ni un pelo Al pan se le llama pan Al vino, vino Al tiego Amigo 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 Somos como tú y como aquel Tal vez no podamos ver Pero estamos vivos Pero estamos vivos Porque nuestra imaginación Es un carrusel Y un color divino No debes entristecer No hagas como aquel No te corte ni un pelo Amigo Al pan se le llama pan Al tiego Amigo 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 Somos como tú y como aquel Somos como tú y como aquel No debes sentirse, no amas como aquel, no tengo a que yo quiero, al pan se le llama pan, al vino mío, al viejo amigo. No debes sentirse, no tengo a que yo quiero, al pan se le llama pan, al vino mío, al pan se le llama pan, al vino mío, al vino mío, al vino mío, al vino mío. No debes sentirse, no tengo a que yo quiero, al pan se le llama pan, al vino mío, 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 al vino mío. Se perdió en un papel de color, que quedó de aquel, donde está su fe, si las luces del camino, se apagaron sin beber, de las fuentes del placer. Dime lo que es de él, de los sueños que se fueron, para ya jamás volver. Dime lo que es de él, de los sueños que se fueron, para ya jamás volver. Dime dónde está mi ayer, dónde está ese flores en el pelo Ese nuevo amanecer Dime dónde fue a parar, dónde fue ese sueño patifista, no a la guerra y a la paz ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Dónde está su fe? Si las luces del camino se apagaron sin beber de las fuentes del placer Dime lo que es de él, de los sueños que se fueron para ya jamás volver ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Dónde está su fe? Si las luces del camino se apagaron sin beber de las fuentes del placer Dime lo que es de él, de los sueños que se fueron para ya jamás volver Dime lo que es de él, de los sueños que se fueron para ya jamás volver